Radio TV punto MX presenta Hola que tal, buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy, la verdad es que estamos felices de la vida Porque tenemos un clima bastante agradable, bueno tenemos muy buenos invitados que más adelante se los vamos a presentar Pero como todo principio del programa tenemos espectáculos y nuestra compañera Karina nos va a dar los espectáculos, ¿verdad Padme? Así es, namaste, bienvenida Karina Hola, muy buenas noches a todos, espero que hayan pasado un fin de semana muy rico en sus casitas o a donde quiera que hayan ido también Y el día de hoy les traigo los espectáculos y tenemos que Thalía estuvo en la presentación del Festival de los Tony Awards 2017 En compañía de su esposo Tommy Motola, con el cual ya tiene 17 años desde que se juraron amor eterno Y pues una hermosa familia y se vio muy contenta Oye, pero el comentario que había por ahí que se iban a divorciar o algo así, ¿no? ¿no es cierto? Pero yo creo que son puras especulaciones porque en realidad es una familia que sí se ve muy contenta Pero cuando, siempre cuando hacen comentarios, no pasa Padme Cuando el río suena, así esa agua lleva Yo creo que sabes que también entraron en esa etapa de que vamos a entender que Thalía le ha intentado hacer de todo Pero nada ha pegado, entonces también como que de alguna manera ha sido frustrante para ella Porque ella vendió chocolate, lencería Todo Y nada pega, entonces yo creo que también en algún momento Tony le tuvo que haber dicho Oye, pues ya se entrate en algo, ¿no? Claro, yo me quiero aventurar Pero no será que pasa como los matrimonios, ¿no? Que el marido casi te dice lo que tienes que hacer para que no enseñes tanto Para que no, pues te proyectes a algo que ellos no les parecen o no te expongas Una relación tóxica Algo así, ¿no será que por ahí va? Yo soy codependiente, ¿no? Porque vamos a entender que más que tóxicos son codependientes Que es otro rubro diferente En el cual obviamente Y machista el hombre, ¿no? Así es, sí, digo, a final de cuentas para tenerla aquí todo el tiempo Que está guapérima, Thalía Así hermosa Que a los 20 Sí, ahorita está espectacular la mujer Yo creo que por ahí va más bien la codependencia Ok Siguiente Ah, y por otro lado, pues tenemos que Isa González Fue a Estados Unidos a realizar su primer casting Pero desgraciadamente sufrió de discriminación Ya que le dijeron que si se quedaba iba a ser por su cara bonita No por su talento realmente O sea, que no tiene talento la niña Pues de talento yo sí le veo talento Bueno, eso ya había pasado algo así, ¿no? Con esta Adriana Fonseca Sí, también, hace algunos meses Sí, el mismo tema Pero fíjate que yo siento que lo de Adriana Fonseca Fue más como ¿La imagen? Para hacer especulación aquí en el medio Ok ¿Cómo? Para poder hablar de ella Sí, nada más ¿Quién lo hizo? Su... Porque ella es que se lo subió a sus cuentas personales A sus redes sociales Ajá, nada más como para jalar público y ya Ok, entonces por ahí va la cosa Victimizarse a lo mejor Exacto Qué triste Muy, pues muy triste ¿Cuándo por ahí nos tienes alguna nota? Sí, pues yo les tengo aquí en el lavadero Este buen chisme que está entre Manola Díez y Araceli Arámbula Aquí obviamente se menciona quién Yo aquí a cada una les voy a contar la nota A cada una creo que tiene su razón Lo único que yo no estoy de acuerdo con ellos es en romper una amistad de 22 años Que entonces quiere decir que no había ninguna amistad ¿Qué pasa? Manola Díez sube la foto donde ganan los niños Si la viste Y que obviamente Araceli Arámbula se le va con toda la yugular Para decir que cómo era posible que subiera la foto de su hijo Porque ella no quiere exponer a sus hijos en ninguna red social Creo que le llegó amenazas de muerte Y en la cual empieza a responder Manola Díez Que si ya se le olvidó lo mismo Cuando le prestó el favor Cuando se le dio la ayuda Y siempre he dicho Si ayudaste, ayudaste bien Mira Si no como para qué estar sacando eso Después de 22 años Que obviamente si a mí me preguntas Obviamente hay más fondo ahí en la cuchara Bueno, pues ahí te voy a contestar yo Porque yo, bueno, he estado al lado de los hijos de Araceli Arámbula Y pues al lado de Araceli Arámbula He estado Bueno, es ubicado, ¿no? O sea, más bien hemos estado en el mismo lugar Sentados en el mismo Sí, sí, sí Para no decir más cosas, ¿no? Sí, sí, sí Porque es una mujer tan mal educada Algo que su familia no lo es Porque su familia es otra cosa Y ella llega Y puede estar al lado tuyo Y siento que tú eres clienta Y ni tan siquiera saluda O sea, llega como una diva Entonces, y a los niños los trae O sea, con una camioneta X O sea, para lo que según ella presume Y de súper descuidados Y de súper descuidados Los niños ahí andan como si nada Este, con el chofer O sea, entonces la verdad Bueno, la verdad Yo hace mucho tiempo Este, por ahí me preguntaron Algunas cosas No lo quise comentar Lo comento aquí Porque la verdad es que Porque es mi programa Y es dicho Que aquí doy las exclusivas Y se lo digo Y lo siento Pero sí es una persona Que muy desagradable para mí Araceli Arámbula Muy hipócrita Y mira, obviamente creo que aquí Esto va a desencadenar Que Manola Díez no tiene El renombre artístico Que tiene Araceli Arámbula Y en el cual obviamente Se saben muchas cosas íntimas Que eso es por lo que ahorita anda Toda la presa atrás de Manola Que qué triste es Que solamente se haga Por este tipo de situaciones Que ya no van a ser Como que tan de amiga Sino que ya va a ser Exagerado, aumentado Y eso es que era su amiga Por eso te digo O sea, por una cosa así Ya no es su amiga Para mí eso es Y le sacó todos los trapitos A mi amistad Así de sencillo Y yo siempre he dicho Nos podemos enojar Nos podemos molestar Podemos a veces Tener otros tintes de color Pero creo que Hay que dejar que la viscera Se pase Si es que en realidad Te interesa la amistad Si no, obviamente Es que mejor ocupo ello Y que se vaya Era por hipocresía Así es Así es Y ahora Araceli Pues la verdad es que Se hizo famosa Después de Luis Miguel Porque antes Así es, no Pero no te digo Hablando de ambas De talento O sea, en realidad Ninguna ha destacado Manola Diaz Creo que yo la ubiqué Hasta que empezó En Big Brother Y eso porque obviamente No tenía algunos aspectos Que se pueden llamar Dentro de los valores Morales No me quiero ir A su comportamiento Ella igual Y ella quería exagerar Pero sí, obviamente Por ahí creo que Nada más es donde Da la puntilla Para poder este Salir un poco adelante Así es Sí, la verdad Pero bueno Allá ella Y la verdad es que No me quería quedar callada Con eso Nos vamos al momento dulce Sí, claro Tenemos Muchísimo talento Tenemos A Robin Rojas Bienvenido Robin Rojas Para ustedes Así que desde Venezuela Estoy muy feliz De que estés acá Acá en México Antes Empecé mi carrera Cuando tenía Aproximadamente 21 años En Venezuela O sea, hace un año Hace un año Sí, como dos Más o menos Estrené mi EP Que se llama Solo 5 En Venezuela Este fue un EP De 5 canciones Donde me estrené Como compositor Donde decidí empezar Esta carrera Artística Y ya luego Queriendo crecer Un poco más Dije Bueno, quiero crecer Como compositor Y veo que acá en México Habrá un instituto Que se llama SAI Institute Que lo hay en todas Partes del mundo Y dije, bueno Y roleron en México Es habla hispana En México es la meca Del mercado De música latina Si amamos al extranjero Y triunfa En México Ya triunfa En el mundo entero La existe La existe Todo el mundo lo sabe Es verdad Y en Venezuela Tengo bastantes amigos Artistas Que están ya Mirando para acá Y que México Los ha recibido Con mucho cariño Cuando quieran Cuando quieran La reina de Pepe La de queso Hasta Chepa Si es buenísima Las arepas Están buenas La verdad Pero también me gustan Los tacos Y también me gustan Las arepas Con carne al pastor Así que Ya se enamoró De México Estoy enamorada De México Tengo tres años Y México Me ha tratado Muy bonito La verdad Y ha sido La plataforma Para hacer realidad Mis sueños Muy bien Oye Y a los cuantos años Comenzaste a incursionar Dentro de Este ambiente musical Desde muy pequeño La verdad Desde la escuela Mi papá también Toca la guitarra Y canta Pero el rollo Profesional De hacerlo ya Mi vida Fue cuando entré A la universidad Descubrí que Tal vez la publicidad Como que fue lo que Estudié en Venezuela Me encanta Era mi hobby Y más esto Era más mi vida Y me gusta muchísimo Y pues Luego empecé a cantarle Mis canciones A mi familia Luego a mis amigos Luego a los amigos De mis amigos Luego a una plaza Luego a un centro comercial Y de repente Pues ya Roby Rojas Como nombre En mi ciudad Se había desarrollado Y dije Bueno nada Voy a México Así es Así es como Te fuiste abriendo paso Así poco poco La verdad fue como ¿Qué género es el que toca? La verdad La base es el pop Ok Empecé escuchando Sin Bandera Montaner Alejandro Fernández Alejandro Sanz ¿Y tu favorito cuál es? Mis favoritos Hoy en día Hoy en día Es una banda Es muy buena Es un grupo de Puerto Rico Que se llama Cultura Profética No sé si lo han escuchado Si lo he escuchado Si está muy buena Se los recomiendo Es reggae Es un pop reggae Muy bonito Y suenan Las letras tienen fuerza Como Maluma Maluma fui a su concierto Hace poco Tuve la oportunidad de ir Y me lo disfruté No soy tan fanático No soy tan fanático del género Pero como show Yo lo vi en Cancún La verdad es que Me encantó Si me gustó Canta muy bien Si estuvo Lo que tiene de payaso Que yo verdad Que nunca lo he querido Y se sube Y el rollo Tiene No La gente Es que Es que Tiene mucho carisma Si Y creo que Eso es lo importante Si Tiene ángel Tiene ángel Creo que eso En la vida en general Es lo importante Si en cualquier profesión Siempre lo he dicho Te abre puertas Generar conexión con la gente Te abre puertas Puedes ser el mejor cantante Tener el mejor físico O ser el mejor compositor Pero si no tienes chispa Pero si no La gente La gente no es tonta La gente no se cree Eso Cuando la persona no es auténtica Creo que Creo que De eso se trata De ser tú mismo Transparente Y va a haber una gran cantidad De gente O una pequeña cantidad De gente Que se va a conectar contigo Y le va a gustar tu trabajo ¿Y cuántas tienes ahorita Escrito de tu autoría? Mira yo Saqué la cuenta Hace como Un mes Que las empecé a registrar Acá en México Hacer el registro Y debo tener como 150 o 200 canciones Más o menos Por ahí ¿Bastante? Pero no todas Están en forma De forma en forma Deben haber como Unas 70 canciones Más o menos Oye pues muy bien ¿Y a los cuantos años Nació tu pasión Por la música? Yo tenía Que Es que hay fotos Todavía que voy encontrando En los álbumes Viejos de la familia Donde salgo con Una peluca Los Gunsars Rose Y una guitarra Y un niño de 8 años Así Arriba de un mueble Criéndome Estrella de rock Creo que era más Cuestión Del arte Del show Que la cantada Como tal Porque normalmente Cantaba en diciembre Con mi familia En la música típica Navideña de Venezuela Entonces ibas a casa De tus abuelos Y cantabas Y villancito Ahí es donde te dices Cuenta que cantabas Ahí es donde me dices Cuenta que cantabas Me decían Canta tú Y ven acá Y me meto en la coral Del colegio Y comienzo a cantar En la voz principal Y luego en los grupos Del colegio Y así poco a poco Hasta que salgo De la universidad Y compongo mi primera canción Y se la cantaba A todo el mundo Durante un año La misma canción A todo el mundo Y que bueno Deberías hacer otra Y dije bueno ¿Y qué sientes Cuando subes a un escenario? Es lo mejor de mi vida ¿Cómo lo describes? Es lo que más me gusta O sea es un momento único Es como Yo lo llamo Que te conectas Con la divinidad Y aparte hago Como un ejercicio Un ejercicio mágico Donde yo siento Que cuando daré El micrófono Y la guitarra Lanzo como plugins Como estos Y los conecto Con la gente Que está ahí Y poco a poco Se van conectando contigo Y la verdad Es lo bonito Por eso es que Si ahorita te vas a conectar Una fusión ¿Quieres que nos cantes algo? A ver Este ¿Qué nos vas a cantar? A ver Ok Voy a cantarte Este Mi promocional Ok Esta canción se estrenó Hace tres semanas En todas las plataformas digitales La puedes conseguir En Spotify En YouTube El video se estrena La semana que viene Muy bien El lunes de la semana que viene Y pues ya lo podrán ver Este Esta canción se llama Nosotros dos Y es una canción Para que la dediquen Para que se enamoren Romántica Es romántica La letra Y está de limoncito Para reconciliar Con tu pareja Si yo siempre digo eso Yo siempre digo en vivo Que el que la quiera O sea Conquistar La dedique Que quiera pedir matrimonio La dedique Y el que quiera Que le vaya bien ese día Con la chica que consiguió O con el chico que consiguió Que la dedique ¿Cómo se llama? Que la dedique Nosotros dos Dice Voy a sacarte una sonrisa Voy a sacarte una sonrisa Cuando tengas un mal día Voy a cuidar tu mundo De maldad De hipocresía Tengo tanto tiempo Para nosotros dos Voy a engañar la muerte Se juntaron Y no encuentro No encuentro salida Y no encuentro salida Y no encuentro salida Y no encuentro salida El amigo El amigo El amigo El amigo El amigo El amigo Que tenía una novia Que era muy celosa El amigo de un amigo Decía como Apágame la luz Llegó la noche Y allí estás tú Poniendo a prueba Mi virtud No busques lo que no es perdido Mírame Vamos a empezar De nuevo Aparta la amargura Y ponle un freno Que buena A toda esa mala actitud Prometo robarte mil besos Y darle sentido A tus sueños Pero basta ya Basta ya De tus malditos celos Basta ya De excusas y pretextos Basta ya De opatar lo bueno En cada situación Basta ya De replicas absurdas Basta ya Que el amor ya casi Se no se fuma Basta ya Te reglas sin sentido Si quieres estar conmigo Basta ya Mucho talento La verdad Gracias ¿Dónde está? En todas las plataformas En todas Spotify Amazon Dinos tus redes sociales Por favor Roby Rojas Music Se escribe R-O-V-I-L-A-T-I-E Roby Rojas En todas las redes sociales Todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Es Roby Rojas Music En Youtube también está como Roby Rojas Music Y ahí pueden checarlo Instagram Instagram Sí Todas Muy bien ¿Algún teléfono Para que quieran contratar o algo? Ahorita no tengo el teléfono Pero puedes meterte en Roby Rojas 7 Arroba Gmail.com O en las redes sociales Y en las plataformas Está todo Oye La pregunta que te es Ajá Te iba a preguntar ¿Y próximamente vas a tener presentaciones? Eh Sí Pero necesito que me ayuden Porque Acá en México Los nombres de las ciudades Son muy distintos A donde yo vengo Y que se llama Tuxtla Tuxtla Gutiérrez Chiapas Chiapas Exactamente Muy bien Gracias 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 Sí me aprendí bien las cifras Canta una amiga Canta una amiga Ahí que se llama Mariela Venero Es venezolana también Ajá El 24 de junio Y yo compuse una canción Con ella Y pues la vamos a cantar Pues saludos a toda la gente De Tuxtla Gutiérrez Chiapas Allá va a estar Roby La verdad es que nos escuchan A nosotros El 24 de junio Nos escuchan en todos lados En todos los países De San Juan De España De todo así Ya compartí Ya tiene fan en Venezuela Seguro Ya ves Seguro Así es Venezuela Sí Hola papá Hola mamá Súbela a la radio Porque va a volver a cantar Claro que sí ¿Crees que la música es importante En nuestra vida Roby? Mira creo que sin música Nada tendría sentido Yo creo que ¿Por qué? Le consigo Le consigo Este fin de semana Me reuní con unos amigos Y justamente Hicimos un juego Compartiendo amigos de Venezuela Y amigos mexicanos Que los estoy como Juntando Para hacer una fusión Para hacer una fusión Y platicando Me decían Prácticamente hablábamos de música Pero lo que hicimos Fue que agarramos el Spotify Y cada quien Dedicaba una canción O sea Le mostraba una canción De lo que les gustaba Y así poco a poco Primero vas conociendo La mentalidad O la forma de ser De cada uno de ellos Por ejemplo Así es Y luego ves como Trascienden aparte Porque por lo menos Hay un artista colombiano Que a mí me gusta mucho Que se llama Juan Pablo Vega Es un artista alternativo Que va evolucionado también Hoy en día Pero su música me parece genial Y creo que es una música Bonita para regalar O sea Yo les recomiendo a ustedes Que escuchen a Juan Pablo Vega Y es una música esa Que sales del baño cansada Y te duchas Y lo colocas a todo volumen Y prendes una velita Un incienso Y te acuestas Y te relajas Y le pones a San Antonio Para el norte No Y sabes que Que ese tipo de cantantes Tardo o temprano Se escuchan Porque tienen tanto talento Escuchan Lo escuchan Alguien Y le empiezan a volar Y la verdad es que Pues tienen muchísimo talento Y si se dan a conocer Pues nos da muchísimo gusto Que nos hayas acompañado Este ¿Qué les quieres decir A tus fans? Bueno yo les quiero decir Que no dejen de creer En los sueños Aunque suene un poco cliché Pero yo estoy haciendo Realidad del mío Así es En el mejor país En México Un pequeño mensaje Y regresamos Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Y regresamos Eres Y regresamos ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Cuidado con lo que cuentas, Padme Cuidado Aguas 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 No creen en eso, pero yo sí quiero que nos expliques un poquito del tipo de psicología o no sé cómo lo manejes Ajá ¿Por qué a veces cuando platicamos nuestros proyectos no se dan? ¿O es como que la mente todo lo mueve y ya estás con la idea de que lo platiqué y ahora puede ser? Puede ser, hay diferentes factores. Empecemos por ver qué no tenemos que contar. Porque ahora la comunicación, la información es abierta y pareciera que también nosotros nos tenemos que abrir. ¿Qué creen? Pues no, al contrario. Entre más hay información abierta, más tenemos que cuidar lo que comunicamos. Porque, o una, si comunicamos un plan o un objetivo y no se logra, ¿qué creen? Nos van a tachar de fracasados, la envidia, las burlas, etcétera, etcétera, que es uno de los elementos que no debes de contar. De adelante uno. Pero definitivamente tienes que empezar a cuidar muchísimo lo que ya empiezas a publicar, a decir, porque no es sano y no hay una salud mental. No, aparte de que todo el mundo está de receptor y todo lo absorben como esponjitas, ¿no? Y así. Sí, y lo utilizan en contra, dicen por ahí, todo lo que digas será usado en tu contra y es verdad. Y más en esto. Que yo aquí no sería yo tanto de que todo lo reciben como esponja. Yo creo que aquí más bien sería esta parte de stalkear, que obviamente el stalkeo significa espiar, esa es la palabra correcta. Ajá. Por eso se dice que te están stalkeando, porque te están espiando. Entonces yo creo que más bien sería cómo dentro de ello puedo yo tener más herramientas para estarle poniendo trabas a su situación o bien qué elementos voy a tener para decirlo, no lo cumpliste, Salai. Así es. Y aquí está, porque ahora hoy por hoy hasta le puedes tomar tu captura de pantallas y dentro de ello. Aquí lo dijo. Y aquí lo dijo. Sí, las evidencias. Yo hay una palabra que siempre lo he dicho, lo que yo dije, no, lo que yo digo, lo digo, pues a lo mejor ahí puede entrar en lo de información de datos y eso, ¿no? O sea, de, ¿no? De que, pues sí son evidencias, sí, porque si tú lo publicas en tu, mira, me acabo de pasar casos muy importantes, de hecho, no te he comentado, yo no entiendo por qué hay gente y, no, por qué hay personas. Me volteo a ir a mí, es hacia mí o por qué. No, 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 no. Fíjate, Padme, o sea, personajes públicos muy importantes, mandándote mensajes, claro que por secretos, ¿no? Pero en Twitter, en no sé qué. Mensajes directos. Te mandan mensajes y yo digo, ¿qué no se ponen a pensar que si yo los publico, o sea, cuánto les puedo sacar? Pero es que ahí actúa, no la razón, el instinto es el que manda ahí y entonces en esos momentos, no le pongamos nombre, que son esos momentos, le mandas por el instinto de lo que quieran hacer. Y entonces no les importa, no, no racionalizan, no, no hay un proceso. Es que si te contara el tipo de personajes, o sea, hay personajes, sí, y el tipo de mensaje. No, 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 por mí, no por ellos, yo por ellos hasta feliz porque la verdad es que a mí me beneficia en todos los términos, de por lo que soy, por yo sé cómo defenderme, lo que tú quieras. Pero no, o sea, no porque, o sea, lo están haciendo, pero no, no, lo hacen con educación, pero te empiezan como a acosar un poquito y les dices, basta, no porque seas quien seas, yo voy a acceder a, a salir contigo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ay, el aire. Ay, canijo. Entonces, primero me dice, y luego. ¿Y qué personajes? Tú eres, como la canción. El psicólogo. Bueno, definitivamente. Oigan, pues con tres chicas aquí. No, papas, aquí no se pone. Donde las cosas. Pero yo lo que quiero es, no, yo lo que quiero es que me contestes, yo a ti te he pasado, pero a mí, a ti, lo tuyo fue público, y no, y es una persona que es un cantante, yo te estoy hablando de otras personas que son todavía más conocidos. Políticos, este, conocidos. Más conocidos. Más conocidos, y dices, bueno, ¿cómo se atreven? O sea, ¿no? Así es. Ahí. Ahí actúa definitivamente, como les dije, el instinto. Hay algo que se llama cerebro reptiliano. Así es. Que actúa simplemente por reacción, por sobrevivencia, reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no piensan con la cabeza tal cual, y entonces pareciera que hacerlo no hay ninguna repercusión. Y esas son de las cosas también, recomendación, que no hay que publicar quiénes son las personas que te mandan ese tipo de cosas. Porque entonces entrarías. Yo lo hago por respeto a mí. No, yo lo hago por respeto a mí, no a ellos, la verdad. Pero sí te podría preguntar algo. Sí. ¿Qué tipo de mensajes, no textual que nos expliques, pero qué tipo de mensajes recibes? Se siente sentir acosada. Que entonces te hace sentir acosada. Bueno, porque empiezan con que, hola, ¿cómo estás? Yo te conozco, porque yo digo, es tú. Y me checo y es la página oficial, o sea. Aparte. Aparte. Y aparte son personas que pueden tener a cualquier mujer, o sea. Ajá. De tienen todo. Entonces dices, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? Yo me explico, ya después empieza. Yo digo, no, la verdad, pues, hola, este, pues, como cualquier persona, ¿no? ¿Puedo desayunar conmigo? No, y ya te empiezan a mandar, no. Te envío este. Te empiezan a mandar. Te empiezan a mandar el collar de diamantes. Bueno, entonces sí. ¿Cómo se ve en el cuello? ¿De cuánto hablamos? No, o sea, te empiezan a hacer comentarios y te dicen, bueno, pues, yo siempre he tenido lo que quiera, pero, pues, bueno, hay veces, no siempre, ¿no? Ya todavía les pongo, no siempre. Claro, claro. Y, pues, me da gusto. Y esos son los mensajes. Y luego, ya después, ahí, ya cuando me empiezan a decir, hola, pues, ya los bloqueo. Y, pues, ya, ahí termina. Pero dices, ¿cómo se atreven? O sea, y no es uno, ¿eh? Son varias personas. Claro. Mira, te voy a decir un poco que puede estarse moviendo en sus mentes. Puede, porque hay muchas variables. Claro, eso de meterse en la mente. Ya, depende de cada uno. Pero eres una figura pública. Al menos sales en medios, ¿no? Y, entonces, tú, a lo mejor para ellos representas algo que no sabemos exactamente qué es. Y, por eso... El trofeo. Digámoslo tal cual. Podría tal cual ser el trofeo. Que puede tener a cualquiera, sí. Pero es al aire. Puede tener a cualquiera, pero quiere. Sería el calardón para ellos en esa parte de macho que se da en muchas situaciones. Pues a ti, lo que te pasó. Y ella públicamente. Fíjate que hoy en la mañana, conocí a una persona en la cual me estaba diciendo... Y yo casi grito, ¿no? ...mantigo. Así es. Porque cuando yo llegué, cuando llegaron precisamente los medios a comentar acerca de lo de la nalgada, dice, llegó y dijo el papá a su hijo. Como burlándose, ¿no? Sí, como burlándose. Ay, por Dios, ¿por qué hacen tanta faramaya? Si es una señora ya gorda, que apenas alguien se ha de ver. Ofendiéndote. O sea, ofendiendo. Todavía, ¿no? Que hoy por hoy entienden por qué las redes sociales, desgraciadamente, todo eso es lo que alardean. Porque obviamente dicen, bueno, pues es que ya tienes cerca de 65 años. Este, al menos deberías de dar gracias a Dios. También te dio una larga. Ay, no. Así yo tuviera los 65 años, misma demanda que hubiera. Claro. Sí. Todavía no llego a esa edad y si me lo dicen, qué bueno, porque me veo bastante bien. ¡Eso! Sí, o sea, obviamente también aquí está que te pega enormemente en muchas situaciones. Y de seguro, Padme, ahí de lo que estamos hablando, referente al tema, te han estado vigilando, viendo qué publicas, qué fotos subes, para que después lo presenten como prueba. Así es. Miren, ella es la que se ofrece o lo que tú quieras. Así es. Y que obviamente siempre se van. ¿No? Sí. Porque uno es el que los provoca. Pero yo creo que aquí regresando al tema, porque nosotras somos expertas en irnos como Doris. Sí. Y yo la sigo, y yo la sigo como Nemo. Tú sigues, la la sigo. Y nosotras como Doris. Yo creo que aquí sí sería importante empezar a cuidar mamás. Yo siempre las recomiendo. Total. Que es muy importante que no les puedes ir en contra de la tecnología, porque ya existe y que son unas muy buenas herramientas y que hoy por hoy hasta los maestros se me hace bien, porque ya les envían las tareas, ya hacen grupos, ya todo. Entonces, sí se puede conjuntar y poder ahorrar muchas horas. Pero lo importante es, mamá, al final de cuentas, es tu hijo y es tu responsabilidad. Sí. No del maestro, que por ello nada más crea ciertos grupos. ¿Ese de qué referente a qué? Referente a lo que publicamos, porque de pronto las redes sociales son una muy buena herramienta, pero no puedes estar publicando, y aquí con mis hijos, y ahora en la paleta. ¡Ah, no! Jamás. Si menores de edad, las escuelas. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque siempre están mal los entendidos. Mira, hay algo que nosotros... Al campamento tal los voy a mandar, y yo sí. Hasta la dirección. Hay algo que nosotros, como que estamos en este medio, sabemos que no podemos publicar. ¿Por qué? Porque si ya tú das la información, ¿cómo lo quieres hacer privado después? Exacto. Es como yo, yo no hablo de mi vida privada. Así es. Y nadie sabe mi vida privada. Y ahorita como Manola Díez. Ajá. Y mis fotos, siempre que los subo. Es más, ¿sabes qué me llegó a pasar hablando del mismo tema? ¿Tú cómo ves esto? Llegó un momento que tenía, o sea, que varias amigas, yo subía las fotos y una se molestaba y la otra. Entonces, ¿sabes qué? Ya subo puras fotos mías. Ya cuando son con ellas, publicanlas ustedes si quieren. Yo publico mis fotos. A veces me dicen, ¿por qué sales tan sola? Por lo mismo. Es el foto. Me evito problemas. ¿Por qué? ¿Qué crees? Sí sabes, ¿no? Que hay información. Que si tú subes una foto y alguien te demanda, sí te puede llegar a sacar muchísimo dinero. ¿Sí sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ahí yo me cuido como abogada. Ok, pero ¿se molestan? ¿Quiénes se molestan? Pues es que, ay no, es que salí fea. Es que no me gusta esta foto. Ah, sí, sí, sí. Yo también soy algo así, pero yo mejor publico las mías. Y entonces les digo, yo publico mis fotos y ustedes publiquen las suyas. Buena idea. También yo voy a hacer eso con mis amigos. ¿No te pasa que te reclaman? Sí, sí, sí. Las mujeres, sobre todo. Sí, y de hecho, pero también hay estrategias, ¿no? Cuando tú etiquetas a alguien, puede ser que primero lo filtres para ver si realmente quieres que se publique en tu muro, ¿no? Pero definitivamente de que hay personalidades distintas, hay personalidades distintas y mejor reservarse todo ese tipo de cosas y tú solitas. Y te evitas problemas. Oye, hablando de la reservación, ¿qué debemos de hacer para reservar esta información y no hacer este alardeo de nuestros proyectos vitales? Ponlo en un diario de los de antes con cantado. Mira, te voy a contestar en función a lo que te dediques. Si también es una figura pública, hay que publicar ciertas cosas. Si tienes que decir algo, dilo. Simplemente que no des datos, no des números, no des fechas importantes. En temas de hijos, definitivamente no se recomienda no darlo. Pero todo tiene que ver con la función. No te puedo decir, no publiques esto o sí, porque hay personas que les funcionan. Saben toda tu vida. Un secuestrador se meten ahí a las redes sociales con páginas. Ya te lo digo por otro tema, con páginas falsas. Así es. Y ya te hablan después, porque tú publicas tu número hasta luego. Publicas el número. Sí. Para la trata de blanca. Y sobre eso, ya saben toda tu vida y ya te hablan una a la otra. A mí me iba a pasar que cuando estuve llegando a muchos eventos de alfombras, yo decía, voy a estar antes de ubicaciones. Y una vez me siguieron dos personas, dos señores. Y desde ahí, porque yo lo publicaba en Twitter, voy a estar en tal lado, ta, ta, ta. Entonces, desde ahí, sabes que primero le vendo y luego ya la subo. Sí. ¿No? Pero les voy a decir algo. Desde que ya nos metemos a Facebook, ya saben absolutamente todo, todo de nosotros. De hecho, nosotros somos el producto en Facebook. Porque a nosotros, las marcas nos venden, ¿no? Pero nosotros somos realmente el producto en Facebook. Y de hecho, tú cuando te metes a WhatsApp a buscar, por ejemplo, una marca, ¿qué quieres? Te sale publicidad en Facebook. Mágico, ¿no? No tan mágico. Sí. Está ligado. ¿No les ha pasado que andan buscando algo y después te sale todo? Sí. O sea, en tu Facebook dices, ¿cómo? Porque venden la información, ¿no? De hecho, Facebook y WhatsApp ya es el mismo dueño. Entonces, hay una base ahí, este, interconectada. Pero bueno, definitivamente hay que cuidar ciertas cosas. Cuidado con lo que cuentas. Cuidado con lo que cuentas. Definitivamente el tema de la familia, el tema de amigos, el tema de hijos, con muchísima reserva. Sí, con pinzas. Con pinzas. Tengo otra pregunta. ¿De qué forma podemos cuidar nuestra salud psicológica como vínculo de protección de la identidad? Qué interesante pregunta. No, ¿por qué? Venga, todo se notó. Que le echaste un garita. ¿Sabes por qué? Me encantan sus preguntas de... A ver otra vez para que todo el mundo les... A ver, para rimumbante. Porque en vez de preguntas, para ese resumen. Tres, dos, uno, vamos. Pero está muy bien. Está muy bien. Fue como de enciclopedia. Sí. Por ganar. A ver. No, a ver. 49 mil millones de pesos. Trece preguntas en una. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver. Bueno, ¿de qué forma podemos cuidar nuestra salud psicológica como vínculo de protección de la identidad? Ok, definitivamente. Una de las primeras cosas es, ¿qué es lo que realmente tú estás buscando en una red social? Tienes que ser muy claro. Pero una, si es publicar para promocionarte, ahí tienes que cuidar muchísimo el tema de la parte personal. Si es para ser amigos, simplemente tienes que ocuparlo para eso. Y hay personas, y no sé si les ha pasado, que les llegan solicitudes y agregan y agregan y agregan y agregan y agregan. Eso es muy cierto. Por ejemplo, las redes sociales, porque yo sé eso sí de redes sociales, ¿cómo van? Yo en el Face no agrego a nadie. O sea, de hecho, por eso tengo muy pocos, me gusta y todo eso en el Face. ¿Por qué? Porque nada más agrego, de hecho, muy, muy conocidos en el Face o gente del medio. Y gente que veo que ya se está metiendo con mis fotos o algo, entonces sabes que mejor las elimino por lo mismo de mi seguridad. Claro. Y, por ejemplo, en Twitter no subo en traje de baño, no subo en, o sea, en Twitter nada más política. ¿Por qué? Porque son los seguidores que tengo. Y en Instagram, eso sí, ahí sí mis fotos personales, ¿por qué? Porque son mis fans, pero personales hasta cierto punto. Personales mías. Ajá. No subo de mi familia, nada, nada. Entonces hay que saber también cómo manejar las redes sociales, porque si no, después sucede lo que estamos hablando, ¿no? Sí, de hecho, Twitter es como mucho más intelectual. Sí, o sea, no puedes subir en Twitter algo, una, imagínate, una foto en traje de baño. Esa es la apariencia que te da. ¿Qué? Es más. Tú. Ah. En Twitter. ¿En Twitter subo o qué subo? No, 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 es que me dice, de hecho tú eres esa parte muy intelectual, y le dije, no, la tendrías que conocer más, pero lo que ha sabido manejar bien, Pati, es hacer esta división de las redes sociales, algo muy lógico, y que también yo creo que para complementar esta parte, si me permite, yo agregaría en esta situación, de que tienen que buscar que hoy por hoy los adolescentes se mueren si no le dieron un like. Sí. O sea, eso para ellos es, milenias, ustedes se cortan las venas, a nosotros no nos interesa si le dieron o no, pero para ustedes sí es algo muy importante que ellos quieran hacer. Sí, es muy importante. Es que ellos, sí. Busquen mucho la aceptación. Busquen tu intracción. Pero ahí entra la inseguridad, ¿no? Definitivamente. O la baja autoestima. ¿A quién entraría como adolescente? Yo creo que era el pertenecer a un grupo, y que obviamente dentro de ese grupo, oye, yo siempre le estoy dando like a todas tus publicaciones, y a mí en esta donde me vi tan bonita, con traje de baño, con esto, con bla, 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 nunca le da. Exacto. Para ellos es complicado, porque saben que esa es la foto en que cuando su tanita María le dieron como 100 likes, ¿por qué a mí nada más que me conté a él? ¡Ay, mira, yo muy bien! ¡Una positiva! Hasta uno dice, ¡ah, no! Mira, algo muy interesante. Se han hecho investigaciones en donde un like es sinónimo a un, como si fuera un reconocimiento en público. Lo mismo que te produce el que te reconozcan en público, segreas las mismas sustancias que cuando te dan un like. O sea, cuando te dan un like hay un placer a nivel cuerpo, físico. Y entonces entre más likes, ¿qué crees? Siento más felicidad. ¿Mayor autoestima? Mayor autoestima, pero entonces estás basando tu autoestima y tu felicidad de la piel para afuera y no de adentro, no de la piel para adentro, que es donde está realmente. Que sería yo creo que complicado ahorita que los adolescentes lo puedan entender, porque al final de cuentas es su grupo en donde ellos están. Hoy por hoy vamos a los conciertos y no sé si se acuerdan, bueno, nosotros nos desgarrábamos por completo cuando íbamos a un concierto y digo, ¡ay, metálica! De menudo. ¿Qué contraste de las dos? O sea, yo metálica y acabo, o sea... Menudo. Ok. Por eso tenemos... Metálica, este... Diversidad de... Así es. Y yo, este... Rocheta. Y el tiempo es de mi abuelita. Nada, pero hoy por hoy ves que a todos los milenios están sentaditos en sus butacas grabando a las dos horas y que tú dices, eso es algo que también a ellos les produce placer. En lo que nosotros era para gritar por completo y hacer esa catarsis, hoy por hoy para ellos cuando tú gritas o cuando tú te quieres parar, ellos hoy por hoy lo ven mal. Ok. Y entonces... Eso algo ve que interesante en este sentido. Se ha modificado la felicidad. Así es. Se ha modificado, sin embargo, la felicidad sigue siendo la misma, la misma. Y sí me gustaría como preguntarles, porque también creo que va aunado a esto y lo voy a ligar con el tema de qué publicar, qué no publicar, qué decir. Así es, ok. ¿Qué no publicar? Bueno, en primera, cuando una persona está totalmente feliz, ¿qué creen que debe de hacer en redes sociales? ¿Decir que es feliz? No. Es decir, las mejores cosas de la vida no se publican. Así es. Desgraciadamente, publicas el concierto a través de un... No te da tiempo, porque estás tan feliz compartiéndolo y no te da tiempo de publicarlo. Pero, ¿sabes qué? Pero, ¿existe el tema de que estoy feliz? Voy a grabarlo. Así es. En vez de que vivas el momento. Por eso te estaba yo diciendo, en vez de disfrutar el concierto, están, siéntate, cállate, porque yo estoy grabando y no quiero que se escuche nada alrededor. Si eres tan feliz, o sea, nosotros nada más es como que la selfie que estoy aquí con los grupos y te pones a gritar y te pones a bailar, pero ellos ya no. Entonces, ahí es donde decimos, ¿cómo estás? Es que están... Así es. Esto es sobre redes sociales. Ahí va. Ahora, cuidado con lo que cuentas con la gente envidiosa. A nivel general, pueden entrar personas envidiosas o no. Uno, ya lo dijimos, definitivamente no andes diciendo... Con los chismes, o sea, que te lo pueden hacer diferentes o hacer comentarios. Yo creo que más bien... O a quién le platicas tus cosas. Bueno, más bien ya personal, ya quitemos redes sociales, porque ya hablamos de muchas redes sociales. Cuando tú platicas tus cosas, hay que tener cuidado a quién se lo contamos. A quién se lo contes, definitivamente. Y hay personas, cuidado, porque hay personas que generan mucha confianza y son... A todo mundo le dicen todas sus cosas. Al taxista, al de los tacos, al del restaurante. Aguas, porque pareciera que es muy comunicativo, muy comunicativa y es bueno según esas personas, pero no porque no sabes con qué tipo de persona te estás encontrando. Entonces, sí, cuidado con las personas a las cuales se lo vas a decir y también cómo se lo vas a decir. Se lo puedes compartir a mejores amigos y amigos, pero aguas, porque también entre los amigos hay competitividad, hay competencia. Todo el tiempo estamos compitiendo. Somos demasiado competentes. Es que eso nos han enseñado dentro de las escuelas también. A nivel cultural, ¿no? Han escuchado el famoso, el cuento o historia del cangrejo mexicano, ¿no? Ah, que se jalan. Fa. Pero fíjate que yo aquí, yo sí quiero desmitificar estas situaciones en donde no únicamente se da en México, o sea, lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en Europa. Entonces, yo sí quiero también esta parte, siempre sembrar esa semilla, que quitémonos de que esto nada más se da en México. O sea, esto es a nivel cultural, por favor, pero que obviamente está en ti, que siempre es en ti esa parte de que sí sabes trabajar en equipo. Así de sencillo. Ser leal, ¿no? Sobre todo, ser leal si alguien te está confiando. Saber trabajar en equipo, Pati. Porque no sabemos trabajar en equipo. Sí, pero estamos hablando ahorita de, este, cuidado con lo que cuentas. Por eso sería que si yo a ti te cuento como equipo que yo quiero y voy por ese puesto de director. Ah, porque a mí no se me había ocurrido. También yo voy a ir por ese puesto, aunque estamos trabajando en equipo. Bueno, eso está muy buena tu pregunta también, pero yo estoy hablando también de, de cuando cuentas algo, no sé, a tus amigas, este, a tus compañeras, ¿no? Yo creo que sabes que. Hasta familiares también. Y ya te, luego ya como que, ellas te, eh, van y lo comentan y ya te sientes así como que, eh, pues te sientes mal, ¿no? Porque dices. ¿Por qué se lo conté? Ajá, entonces. No, yo creo que sin dudas, ¿por qué se lo contaste? Desde ahí tú ya estabas mal. Algo está pasando. O sea. Si, Tati, ya algo te removió donde tú ya dijiste, chin, ¿para qué? La regué. A lo mejor yo puse esta exageración que ya me iban a hacer este lore o me iban a dar este algún galardón y ni siquiera estabas contemplada por ahí, ¿no? O sea, ahí yo creo que si tú dudas es porque ahí hay algo que te suena. Pero yo creo que más bien aquí sería, yo creo que sí tienen que aprender a contarlo, pero sería con quién contarlo, ¿no? Y cómo contarlo. Así es. Y cómo contarlo. Yo creo que ya es dependiendo de uno, ¿no? Porque uno también debe de ser más reservado. El problema es uno mismo. No, no culpemos a nadie más. Así es. Porque si nosotros somos más reservados y sabemos cuidar realmente con quién nos juntamos y con quién contar como amigo y quién contar como compañero, debemos, como diferenciar esas dos cosas. Somos responsables totalmente. ¿No? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí somos responsables y el tema es que no es tanto que el que le cuentes un proyecto, un plan. Lo malo es que si no se da las consecuencias a nivel psicológico que te dejan. Están fastidiando todo el tiempo, ¿no? Es frustración y pena y te recluyes y ya no quieres intentarlo porque te reservas otra vez el que la burla y ese es el bullying o todo el tema que pueda surgir porque no lograste lo que habías dicho. Entonces aguas porque es más bien por ese lado. Y yo también, Alain, que no sabemos tener esta comunicación asertiva y que de pronto también hablas, te galardoneas tanto, vuelvo a lo mismo, y tú mismo a veces te pones esa meta estratégica. Por eso es lo que te estoy comentando, que también es culpa de uno. No, porque depende de la inseguridad. No voy a correr 10 kilómetros y no caminé. A ver, a ver, a ver, a ver. Si yo soy insegura y tengo todo, ¿no? O sea, yo tengo todo, un ejemplo. O sea, se me da todo. Puedo estar en de yo quiera, ¿no? O sea, desde siempre, ¿no? Pero si yo soy insegura y a la mera hora digo, ay, o más bien floja, porque a veces también es flojera. Y como sientes que ya tienes todo eso, no, pues como para qué, ¿no? En eso no hay conforme. Entonces, sí, a veces dices, no, pues es que fue porque se lo conté a no sé quién y ya no se me dio. Ajá, por eso es lo que te digo. Entonces bloquean. Vamos a entender que no somos asistidos. Uno mismo se pone el pie. Así es. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Y de hecho, entra también mayor presión. Ya lo contaste, ahora necesito. Hazlo. ¿Y qué crees? Ya lo sufres más. Ya no lo haces por cumplirle y darle gusto a los demás. Exacto. Ya no lo haces tanto para ti, Guta. Ya no es pasión. Entonces, por eso es tan importante cuidar a quién le dices tus proyectos de vida, a quién le dices tus metas. Aguas. Porque no es tanto a quién se lo diga, sí, pero es más la repercusión si no se logra este punto. Hay más cosas que tenemos que cuidar al decirle a los demás. ¿Quieren escucharlos? Sí. Muy bien. Sí. Hasta nos quedamos calladas, mira. La siguiente es que aguas con el tema de las cuestiones, de tus temas afectivos con tu pareja o con tus, ¿cómo le podemos llamar? ¿Tú que te encanta llamarle a las cosas por las...? ¿Por su nombre o...? Por su nombre. Las que no son tan parejas. ¿Amantes? ¿Aguen? ¿Amigos con derechos? ¿Amigos con derechos? ¿Amigos con derechos? ¿Amigos con derechos? ¿Cuestión afectiva? ¿Cuestión de amor? Todo ese... Sí, puede ser un free, puede ser lo que tú quieras. Ojo, no estoy juzgando, ¿eh? Son friends, sí, claro. Cuestión afectiva. No andes publicando, diciendo, comentando... Claro, así es. ...ese tipo de cosas porque de hecho se llama intimidad y eso se queda ahí y aguas. Nada más contigo y ahí. Y por respeto a la otra persona también porque luego andan hablando cosas que ya involucran a otro y es ahí donde tienes que cuidar también. Imagínate los problemas, o sea, porque... Aparte. ...el daño que le hacen a la otra persona, ¿no? Y pues la verdad es que yo digo, o sea, nadie está libre de pecados o de lo que tú quieras. Entonces, pues está muy mal ahí, ¿no? O sea, porque si haces ese comentario de tu amiga y pues como, ¿cómo te ves tú? Sí, y luego... A mí cuando alguien me dice algo, yo me siento mal. Y yo digo, ¿por qué me está diciendo esto? Claro, escucha. O sea, lo puedes escuchar, su basura que tiene ahí. Sí, pero me siento mal. Pero vas a dejarlo. Yo digo, ¿por qué me dice eso? También puede ser, ¿eh? A veces sí es bueno tocarlo, pero cuando ya es algo profesional y te está afectando y dices, bueno, vamos a tocar este tema porque está pasando esto. Definitivamente. Pero hasta ahí. ¿O no? Sí, sí, sí. Pero ya como chisme. Tengo una cuestión. Ahorita, antes de que avancemos, estaban hablando de que si no logro eso, no logro el otro, ya te dicen, es que no pudiste, eres un no sé qué. Entonces, ¿qué hacer para reaccionar ante el fracaso? Fíjense que muy... ¿Un otro tema? No es otro tema. Pero bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Voy a contar una investigación que se hizo porque la gente decía, que no te importe lo que digan los demás, tú sigue, tú sigue. Yo decía, pero sí te afecta. O sea, yo no sé, pero sí te afecta. De algo te afecta, de alguna manera te afecta. Hace poco vi una investigación en donde ponen a una chica, es estar, este, una pelota en un, ¿cómo se llama? En un baloncesto. En un baloncesto. No, es básquetbol. No sabía jugar. Falla 10 de 10. De pronto llegan unos... No, esa era yo. Casi, ¿no? Llegan unos monitos y le empiezan, le cierran los ojos, le amarran los ojos y estos monitos le empiezan a echar porras y decir, tú puedes, este, tú ten confianza en ti. Y pide una serie de cosas positivas. En cesta, bueno, avienta el balón, no en cesta, pero las personas que están a un lado le dijeron que sí. Entonces empezó a crecer su confianza. No le atinó ninguna de las 10. De las 120. De las 120, venda a los ojos, pero algo muy interesante porque ahí no termina la investigación. Continúa ahora sin la venda y echándole porras y metió 4 de 10. Esto significa que entonces lo que pasa a tu alrededor y tu contexto te afecta significativamente en ti, en tu confianza y en tu autoestima. Entonces aguas primero con lo que te cuentas y aguas con lo que te cuentan los demás. Sí, es preferible, mejor de ahí, salir y no escuchar ese tipo de cosas, aunque sea tu mamá y a veces son las personas. Las que más te dañan, sí. Dosifica. Ya estás gordo, no haces la tarea, así, ¿no? Dosifica la relación porque sí te afecta a nivel mental. Bueno, yo los llamo online vampiros energéticos, aquellos que tienen un problema para cada solución que les dé. Así es. Pero ¿sabes qué? Hay personas que van y dicen, a ver, chúpame sangre. O sea, también le encantan. Les encanta, ¿no? O sea, se complementan. Y les encanta el sufrimiento. Dependencia. Definitivamente. Y yo creo que nada más para, este, ahondar, este, aunque me dijiste que ya pasamos las redes sociales, ya no me les quiero decir. Te encantan las redes sociales, Paz. Ay, yo amo las redes sociales. Yo también. Este, y quiero decirles, un día vamos a hacer un programa completo. Los especialistas, para eso vayan con el psicólogo, con el terapeuta. El Facebook, no, ni el Twitter. Así es. Es un consultorio de que uno está con el pendiente, ¿verdad? Si regresaron o no. Oigan, ya cuenten, ya regresaron. No, no. No, 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 no. Paz, me quedo vistas que yo escribí esto y esto y esto. No, yo llego público y me salgo. Llego público y me salgo. Entonces, no, no estoy stalkeando, ni estoy viendo otros muros. A mí me pasó algo que no lo van a creer y se los quiero contar así inmediatamente. Me han pasado cosas últimamente y me pasó algo muy fuerte con lo de mi auto. De hecho, fue enfrente de Televisa. Y entonces yo iba a grabar para Canal 4, para Foro TV. Yo iba a grabar. Ah, pues por eso no me ibas a ir a ver. Ajá. Entonces, si no me ha pasado. Por cierto. No recuerdo. Y entonces, fíjate lo que pasó. No, yo no publico nada. Ajá. Le comento a las personas, no voy a llegar por tal tal. Miren, les mando el carro casi deshecho porque traía un convertible. Ajá. Wow. Entonces, mi convertible lo partieron casi en dos, casi perdida total. Wow. Entonces, gracias a Dios a mí no me pasó nada. Qué bueno. Que es lo mejor. Pero bueno, yo no lo iba a comentar. Entonces, las personas estas lo tomaron a que, pero si tú no publicaste nada. Y yo creo que tenía que publicar en el Face para que lo hicieran real. O sea, yo también soy de esa parte en que luego de pronto cosas muy personales. Como para qué lo vas a publicar. Como hoy que hoy me operaron. Me acaban de operar. ¿Por qué lo tengo que estar comentando? Ahorita porque es el tema. No, y lo estoy sacando. Claro. Pero yo vengo ahorita con diez puntadas y me acaban, tengo tres horas que me operaron y aquí estoy y no lo voy a publicar y no se tienen por qué enterar nadie. Pero hay gente que me va a ver aquí y va a decir, va a decir, ¿qué no que lo operaron? Y me voy a buscar problemas, pero no es lo mío, ¿no? Sí, sí, sí. El problema no son el Facebook. El problema no es el Facebook. Si no es ninguna red social. No es ninguna red social. Eres tú lo que haces con esas redes sociales. Así es. Porque son tan sanas o tan favoreables o tan funcionales como quieras o tan perjudiciales como tú quieras. Así es. Pues, a ver, ciérranos por favor porque ya estamos a un... Pues, bueno, la verdad es que nunca he dado mis redes sociales, hablando de mis redes sociales. Gracias, aplausos. Me pueden encontrar como Alain Leiva Vilchis, también en mi empresa V5, VE número 5, ahí me pueden localizar y, pues, bueno, si quieren alguna consulta, cursos, también tengo capacitación, ahí me pueden mandar un mensajito. y definitivamente cuidan, cuiden lo más importante que es su integridad y no la anden regalando ni repartiendo por todos lados porque es lo que más, lo que más las personas quieren devorar de ti. Así es. No cierran los... Pues, ya. Sí, ya. Que tengan mucho cuidado Con lo que publican Con lo que no publican Y no todo hay que estarlo diciendo También hay que reservarnos ciertas cosas para nosotros Yo, si no encuentran A quien contárselo Háblense al espejo Por favor, escríbalo Y evítense problemas, por favor Nos vamos hasta el próximo programa Adiós Adiós Adiós